estoy agradecido señor porque tú me has guardado por la vida que me has dado mi dios por el aire y el sol porque viste a mi alma libertad de poderte alabar gracias te doy señor por la paz que me das gracias te doy también porque a mi lado estás y le has dado a mi ser un eterno solas por brindarme el perdón por tu fidelidad por guardar para mí la mansión celestial muchas gracias señor te digo una vez más también estoy contento señor por tu misericordia por los múltiples favores señor por tu inmensa bondad oh señor tú has venido a morir para mi alma salvar gracias te doy señor por la paz que me das gracias te doy también porque a mi lado estás y le has dado a mi ser un eterno solas por brindarme el perdón por tu fidelidad por guardar para mí la mansión celestial muchas gracias señor te digo una vez más gracias te doy también gracias te doy también gracias a ti